La directora del Centro de Salud de Rasur y Obstetricia, Anabel Villanueva Reyes, refirió que el establecimiento médico se encuentra sin servicio de agua potable, debido al corte realizado por Sedalif, manifestando que el motivo es que la red de salud de Ascope no ha pagado a tiempo los recibos de agua. Ante esta necesidad, solicitaron apoyo a la Municipalidad Distrital de Rasuri, que dirige Elvis Díaz Cueva, abasteciéndose con una cisterna de agua potable y de esta manera se continúe con la normal atención a los pacientes y sostenimiento de salud en el referido nosocomio. El motivo que yo he acudido a solicitar el apoyo en esta oportunidad al señor alcalde es porque estamos careciendo de agua potable, simplemente porque, bueno, la unidad ejecutora hasta la actualidad no ha podido cancelar. Me refieren que están debiendo solamente de un mes, pero sin embargo, la empresa de Sedalif ha cortado el agua para el establecimiento de salud. Entonces, ya estamos 18 días sin agua nosotros y, bueno, lógicamente que no podemos estar trabajando de esta manera sin lavarnos las manos, porque nosotros tenemos contacto directo con los pacientes. Entonces, ante esa urgencia y problemática, he tenido que acudir al alcalde para contar con su apoyo y de mi parte muy agradecida, porque ya ahorita nos están haciendo la reparación del agua. Se espera que la red de salud de Ascope, a cargo del Dr. Carlos Zavanto Ayasta, tome cartas en el asunto para solucionar este problema de las deudas con Sedalif y no pueda ocurrir en otros hospitales del Minza en la provincia de Ascope.